Respecto a tu primera pregunta, bueno, he tenido la oportunidad de hablar muchas veces con el profe y bueno, lo que por ahí él me ha visto de mí, dependiendo de mis características, me ha pedido que, bueno, que parta del orden siempre, de estar tranquilo, de demostrarle esa seguridad al equipo en el medio campo. Y bueno, y por ahí también, bueno, si da la posibilidad de estudiar el juego, ser un poco colectivo con las líneas de adelante, como lo fue en este partido anterior, que lo fue Michael, bueno, Fray John y bueno, también Buletich. Tener ese asociamiento con todos ellos. Creo que fue importante en ese partido donde partimos del primer tiempo del orden, a partir de ahí intentamos sumar pases, construir algunas jugadas y tener algunas opciones de gol. Y sacamos un primer tiempo que, para mi opinión personal, fue favorable para nosotros. No lo sufrimos, no sentí que haya sido un Bucaramanga que nos haya superado. Y bueno, y respecto a tu segunda pregunta, sí, por ahí, obviamente, somos seres humanos. Cualquier situación en nuestras vidas, sea futbolística o cualquiera, uno la puede tener en cuenta en cualquier situación, pero nosotros somos profesionales y, o sea, dentro de la cancha tenemos que estar 100% concentrados en lo que tenemos que hacer, en lo que nos pasa, en lo que tenemos que ofrecerle al juego, al equipo, lo que necesita. Entonces, creo que no afecta, no afecta para nada. Obviamente, el año pasado, había unos grandes jugadores que ya tenían un ritmo de juego, ya tenían un acoplamiento en ese sentido. Entonces, por ahí se les hacía más fácil, las cosas salían muchísimo mejor. Ahora es un poco más difícil. Somos muchos jugadores nuevos que llegamos. Ha sido importante cada jugador que ha llegado. Creo que todos tienen unas características muy buenas. Y, por ahí, obviamente, ha sido difícil. Los resultados lo demuestran, que no ha sido lo mejor. Pero, bueno, creo que eso no tiene nada que ver con que nos afecte o que nos caiga mentalmente. Somos muy fuertes toda la vida, lo hemos sido, para estar en donde estamos en este momento. Hola, Jimmy, Edric Rosero, de Gaceta Deportiva. ¿Cómo espera la Nacional el día lunes? Una ciudad que viene, mirándolo con los resultados de la mano del profesor Herrera. Y, Jimmy, la otra pregunta que quería hacerle, ¿qué es ir al hincha del Cali? El hincha del Cali está preocupado por el nivel del equipo, no ha ganado pocos partidos. ¿Qué es ir al hincha del Cali? Bueno, en cuanto a cómo esperamos a Nacional, bueno, siempre espera lo mismo de Nacional. Todo lo conocemos. Es un rival grande, que se respeta bastante. Es un rival que se sabe que siempre quiere salir a proponer, de mucha posesión de balón. Incluso en el partido de ayer, por ahí, tuve la oportunidad de darle un rato. Y salieron en la mitad de la cancha con varios jugadores ofensivos. No había muchos jugadores que tuvieran esa contención. Entonces, por ahí eso les funciona mucho a la hora de tener la posesión, de ser muy insistentes hacia arriba. Puede que por ahí encontremos algunos espacios, porque al retroceder se sufrieron un poco con jaguares, con las líneas, unos pasos que hacían hacia adelante ellos a la hora de recuperar. Y creo que por ahí intentaremos hacer nosotros lo mismo. Trabajaremos esta semana, lo estudiaremos, miraremos los videos, qué es lo que están haciendo ellos, cuáles son sus fuertes, sus debilidades. Igualmente así prepararíamos nosotros nuestro partido. Y bueno, corregir lo que más se pueda. Bueno, pues el hincha del Cali obviamente está preocupado, estamos preocupados todos, no solamente ellos. Todos estamos preocupados. El hincha del Cali, ¿qué más podríamos decirle? Hemos salido a hablar, hemos salido a expresar, salimos a la cancha a darlo todo y no se dan las cosas. No se trata de hablar, porque si hablamos aquí podemos prometer mil cosas, podemos decirle mil cosas. Simplemente tenemos que el próximo partido salir a competir, salir a ganar, porque si nos quedamos en palabras, obviamente creo que esas palabras no servirían de mucho para ellos, no servirían de mucho apoyo. Entonces este lunes salir a competir, salir a ganar, que es lo que se sale siempre, pero bueno, hacer las cosas bien partiendo del orden y que por ahí se nos vayan dando los goles. Jimmy, buenos días. Felipe Espinal de Zona Libre de Humo. Jimmy, ¿cómo está el grupo para afrontar Atlético Nacional teniendo en cuenta los últimos resultados del conjunto verde y blanco? ¿Y cómo se sintió frente a Atlético Bucaramanga? Todo el mundo pedía que usted le diera una oportunidad y se la dieron. ¿Cómo se sintió? Hola, bueno, apenas llegamos ayer de ese partido. Y bueno, ahí con los compañeros se hizo un buen trabajo. Los que tuvimos unos 90 minutos hicimos la parte de recuperación. Los que no actuaron mucho, entrenaron diferente, con mucha exigencia, mucha dinámica. Y el grupo, bueno, te puedo decir mil cosas aquí, que estamos bien, que estamos excelentes, pero siempre lo hemos estado. Y por ahí las cosas en la cancha no nos han salido de la mejor manera. Pero nosotros, como te digo, somos personas, somos jugadores que toda la vida hemos estado luchando con obstáculos, con adversidades. La carrera futbolística es así. Siempre es sube y baja. Entonces, creo que ya están acostumbrados a... Todos estamos acostumbrados a este tipo de momentos, a este tipo de ocasiones. Entonces, creo que la mentalidad siempre está fuerte porque es algo que estamos acostumbrados. Y respeto al hincha y la oportunidad que se me dio agradecido por el hincha de sentir ese apoyo. Se ha sentido esa energía y creo que es muy importante para un jugador que todos, una hinchada, te quiera ver a ti. Y bueno, me sentí muy cómodo en el partido, con mucha confianza. Incluso también mis compañeros me la brindan, el técnico me brinda la confianza. Siento que ellos creen en mí, creen en lo que les voy a aportar. Y bueno, se me dio la oportunidad. Gracias a Dios, bueno, tuve unos... Un partido que para mí, bueno, mi gusto estuvo bien. Claramente podría dar muchísimo más. Si el equipo puede ir ganando, las cosas se verían diferentes. Pero bueno, ahí vamos. Gracias. Jimmy, buenos días. Referente a esa oportunidad que se estaba esperando hace rato, se quería ver a Jimmy de titular por el nivel, porque no se daban las cosas. ¿Por qué se demoró en recibir esa oportunidad? Usted viene de jugar la B, quizás eso... O no contar con el recorrido. O cómo finalmente el profesor Dudamel toma la decisión de darle a usted la oportunidad de ser titular. ¿Qué le dice y cómo lo recibió? Vemos que en la cancha lo demostró muy bien. Pero si nos cuenta un poco cómo fue ese trasegar de estos días para recibir la oportunidad de ser titular. Hola. Bueno, no... Mi opinión no es que se haya demorado la oportunidad. Creo que las cosas llegan al momento que tienen que llegar. Me tocó en este partido. Tenía que hacerlo con la responsabilidad que necesitaba. Si hubiera sido en partidos anteriores, la responsabilidad hubiera sido la misma. Pensando desde la parte del profe, que no puedo meterme en la cabeza de él, pero en lo que yo puedo pensar o lo que puedo imaginar es que él está esperando un momento correcto, un momento adecuado para poder actuar. Igualmente creo que todos los futbolistas, todos los que integran este plantel, están adecuados para competir, para estar al nivel de lo que se requiere del Deportivo Cali. Por ahí, a todos los admiro, a todos, creo que si van a jugar, creo que es porque lo merecen y porque son los que tienen que jugar. Si yo tenía que jugar en el partido contra Bucaramanga, pues era porque así tenía que ser. Y bueno, agradecido con el profe por la oportunidad y vuelvo y te digo por los compañeros que también confían en mí, en ese trabajo mío, en el día a día. Y bueno, esperemos que de aquí en adelante se pueda seguir teniendo esa oportunidad, seguir compitiendo y no conformarme solamente con un partido, sino seguir compitiendo para tener mucha más continuidad. ¿Qué tal? Jimmy, buenos días. José Solarte del Corrillo de Mao. Jimmy, desde su posición de volante, el análisis que se hace, en este momento el fútbol ha cambiado mucho y el volante 5, raspador de marca, pues lastimosamente ha tendido a desaparecer porque se le pide también mucho más juego. En su perfil, ¿cómo se describe? Porque ya hemos visto que quitaba muchos balones y que también entrega bien la pelota. Haciendo un símil con el semestre pasado, Valencia hacía ese rol y Colorado jugaba un poco más al ataque. ¿En dónde se sentiría usted más cómodo jugar el volante 5 o el volante 8, Jimmy? Bueno, respecto a la... Bueno, ya que trajiste a Valencia y a Colorado, bueno, no me gusta, son futbolistas que admiro mucho los dos, tengo buena cercanía con ellos, pero no me gusta pensar en comparaciones con ninguno de los dos. Lo admiro mucho, son excelentes jugadores, excelentes profesionales, pero no quiero pensar en decirte juego como Valencia o como Colorado, juego como yo juego, es mi juego. Y mis características, obviamente, por lo que han visto, son de recuperación, son de recuperación, ser agresivo al balón, me gusta mantener mucho el orden, ser el equilibrio del equipo y que el equipo sienta eso, que yo les pueda dar ese equilibrio y que les pueda dar esa tranquilidad de que ellos estén bien parados arriba y nosotros bien concentrados acá atrás. Y bueno, a medida de que partamos del orden, me gusta ir siendo un poco colectivo, me gusta mucho el juego directo, cambios de frente y bueno, tener buenas asociaciones con los de adelante, como lo es en el momento que me tocó con May o si toca con Teo o bueno, con el que tenga a disposición el profe. Pero bueno, básicamente eso es mi característica y también me gusta mucho la media distancia.